¡Suscríbete al canal! Por su presencia, las últimas palabras de este día, el público, gracias nuevamente por el acompañamiento incansable dedicado a ustedes a hoy, ustedes serán testigos de esta transmisión de poder. Con todo respecto a la mesa de presidio, vamos a hacer entrega en un primer momento el bastón de manto y en coordinación todos los integrados, el ayuntamiento municipal, la presidenta Ramírez, y el integrantes de la Comisaría de Bienes Comunales, así también a la fiscal de la iglesia de nuestro pueblo. Entonces, dicho anterior, pues vamos a proceder, el cual, pues hablando ya teniendo el micrófono, pues me atrevo a dirigirle unas palabras. Gracias, ciudadano, presidente, municipal, constitucional, electo, y a hoy, en estos momentos, vamos a hacerle la entrega, recesión de este poder en usted, el cual confiamos de manera sincera, con mucha honestidad, con mucha honestidad, para que recome los trabajos de seguimiento de este municipio de Santa María, de Santa María, de Santa María, y podamos sobrecarlo en el ayuntamiento con mucho más ahínco, poder, el cual, pues, en esos términos, compañeros, pues, de antes del ayuntamiento hasta este momento, vamos a proceder al mismo tiempo todos, y esto, lo que sea, este símbolo, pues saben que es el poder, por lo tanto, no tenemos, como yo decía, quiero hacer, la vuelta, a lo que fuimos, y comentamos por nuestra ciudadanía, y en base a eso, tenemos que responder, en su momento, con cada uno de ellos, lo que hablaba, que nuestra ciudadanía igual lo entendieron, y que pretendían trabajar, y sé que, hay muchas cosas que así es posible hacer. Mientras no sea, en esos términos, y de tanto, pues, estaríamos, tal vez, compartiendo nuestras experiencias, propuestas en este momento, estamos a la orden, nosotros, que nos damos un paso atrás, no quiere decir que abandonemos el juego. Estamos en este, con esta intención, y adelante, mucho éxito, porque en la hora, felicidades, que van a ser presente, que van a recibir en este momento, profesor, Martino Gómez López. Vamos a darles fuertes aplausos. Vamos a darles fuertes aplausos. de esta manera les hizo la transmisión de poderes de nuestras autoridades a los las autoridades entrantes cuéntenos los aplausos señoras y señores que son los presentes en este acto enorme son los presentes son los presentes son los presentes Gracias. 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 Desde el momento en que los concejales deciden este lugar como recinto oficial para llevar a cabo esta transmisión de poderes y en este solemne momento. Gracias. 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 Presidente Municipal Constitucional, nombrado por Usos y Costumbres, para el trienio 2017-2019. Protesta, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particularidad del Estado de Huacata, la Ley Orgánica Municipal y la ley de que de una y de otra manera emanen de los pueblos originarios. ¿Pueden cumplir, leal y patrióticamente, con los deberes del cargo como Presidente Municipal que el pueblo de Santa María y de Segura los ha conferido? Si así lo hicieran, que el pueblo los premie. De lo contrario, el Estado y la Nación los lo demanen. Gracias. 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 César López, Aparicio López, Presidente Municipal de Santa Catarina y Ciudadanos, me dirijo a ustedes con gran emoción. Gracias. Nosotros vamos a asumir una gran responsabilidad en que ustedes han conferido. Estoy seguro que lo tendremos que hacer con todos y cada uno de ustedes. Señoras y señores concejales, en este solemne momento y te robo a ustedes, autoridades, protestan, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, la ley municipal y las leyes de una y de otra manera de manera y cumplir leal y patrióticamente con sus deberes del cargo ¿Cómo? ¿Diferentes concejales en que el pueblo de Santa María de Josué los ha conferido? Si así les quiere, que el pueblo, el Estado y la Nación, os lo demanden. Muchísimas gracias. 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 Con mucha emoción y con mucho respeto, saludo a mi pueblo, mi Santa María de Dios, buenas tardes a todos. Con respeto y admiración a los expresidentes que han fungido en diferentes trienios, en especial al ciudadano Cedrino López Reyes, uno de los expresidentes más viejos que tenemos en esta mesa. Con cariño y admiración al ciudadano Cedrino López Reyes. Compañeros, concejales, ciudadanos y compañeros Comisarios de Bienes Comunales, Compañeros de Bienes Comunales, con mucho respeto, mi saludo especial al ciudadano, profesor José López Vázquez, que en este momento deja de ser presidente y se convierta expresidente, pero un gran ciudadano, con mucho respeto. Compañeros y amigos, concejales, quienes se fueron caminando con él, admiración al respeto. Ciudadanos y ciudadanos y ciudadanas, también quiero saludar desde aquí a todos los agentes municipales, tanto los que van a dejar de ser y tanto los que van a entrar. Con saludo, con mucho cariño, a todos ustedes. Ciudadanos y ciudadanas del pueblo de Santa María de Dios, Buenas tardes a todos. Saludo a mis compañeros de Cabildo, los regidores y síndicos que me acompañan en esta gran mayoría. Estoy seguro de que cumpliremos claramente con los compromisos contraídos con la gente. En la voluntad de las ciudadanas y ciudadanas de nuestro municipio, de acuerdo a nuestros usos y costumbres, en la Asamblea Comunitaria de fecha 6 de noviembre de 2016, han decidido y confiado en que los concejales aquí presentes, sus órdenes de oro, los representemos en la Administración Pública del Municipio para el periodo 2017-2019. Por ello, quiero agradecer infinitamente la confianza que han depositado en nosotros. Pero en especial, quiero agradecer la confianza que han depositado en mí, personas para ser Presidente Municipal de nuestro pueblo. Cargo que desde este momento asumiré con responsabilidad y conlojaré con empeño y dedicación y no fallarles a todos los ciudadanos que me han confiado en mí y en mi trabajo. También quiero mostrar en este edad mi agradecimiento y aconsejación a todos los integrantes salientes con respeto y admiración. A todos los vecinos y vecinas que hoy les expreso que reprenderé su confianza cumpliendo en mi palabra con entrega y dedicación y resultado, porque nuestro municipio necesita cambios de fondo en seguridad, en educación, salud y desarrollo social. Trabajaremos con dedicación, pero sobre todo con transparencia en la aplicación de los recursos de nuestro municipio. A quienes conformarán mi equipo de trabajo, los instruyo a servir con eficacia, eficiencia, legalidad y transparencia en sus actos. Sé que así lo harán, porque cuentan con la capacidad y la sensibilidad necesaria para el desempeño de sus cargos. Ustedes, como mis colaboradores, tendrán que acompañarte en especial es la solución de las necesidades y las necesidades y problemas de los ciudadanos, en especial los que me lo tienen y a los ciudadanos y ciudadanas de la tercera edad. Los invito a que cumplamos cabalmente este compromiso. Al mismo tiempo, les digo que no aceptaremos ningún tipo de presión, sino siempre prevalecerá el diálogo y la conservación por el bien de nuestro municipio. Como presidente municipal, conjuntamente con el cabildo, gestionaremos proyectos productivos y de la infraestructura de gran impacto que beneficie a cada una de nuestras agencias o a cada uno de los sectores en la cual estamos viviendo en nuestro territorio de Santa María de Solloa. Para estos proyectos, tocaremos puertas en las instancias estatales y federales para obtener los recursos que necesitamos para su realización. En educación, impulsaremos a los jóvenes de nuestro municipio para que el talento que tienen en el ámbito cultural, deportivo y académico no se haya estancado por falta de oportunidades. En salud, estaremos y tocaremos puertas ante las dependencias competentes para que suministren medicamentos básicos para la salud de ciudadanos y ciudadanas en nuestro pueblo. De igual forma, mantendremos una fecha de relación con las autoridades asimilares, ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio. Pueden ir con las autoridades como los municipios, como también con las autoridades estatales, federales, y así poder llevar a cabo mayor crecimiento posible en nuestro municipio. Para este trabajo que hoy aprenderemos, pedimos el apoyo decidido a todas y todas y todas las hermanas de nuestro pueblo, así como también el apoyo y el respaldo de los concejales que aquí presentes. Si en algún momento hay diferencias de ideas, este será el momento para que nos unamos más y dejemos las diferencias atrás. esto indica un paso firme para un desarrollo de nuestro pueblo. Dejemos los económicos y las semillas atrás. Los invito a unirnos a este proyecto de trabajo que vamos a encabezar juntos con ustedes. Además, Ancienio y Gantier indica a todos los vecinos, actores políticos diferentes entre los diferentes ideales que estoy a la mejor disposición de escucharlos y tomar las mejores decisiones para el bien de nuestro pueblo. También enviaremos una iniciativa de ley ante la Cámara de Diputados y en eso se da el gran eje rector para el funcionamiento del destino de nuestro municipio. Ese llamará banda de policía y gobierno. En ese quedará el eje rector para la responsabilidad obligaciones y funciones de cada uno de los ciudadanos de nuestro pueblo. Con la prueba de todos y cada uno de los todos le daremos a esa iniciativa para que sea el eje rector que va a regular toda la responsabilidad como ciudadanos del pueblo. Es momento de emprender una nueva etapa de trabajo irresponsable, unidad y en torno a nuestro municipio. Termino. Y de corazón y con mucha emoción les digo que me siento un bravo de servir a mi pueblo. Juntos todos por encima de nuestras diferencias hagamos realidad la gran ensayo la de transformar a nuestro municipio de Santa María de Dios de Dios. Agradezco a todos ustedes su presencia en esta sesión pública en su breve en la cual acabo de asumir uno de los retos más importantes de mi vida personal y profesional ser el presidente municipal de Santa María Dios lo hago con profunda emoción política y plena conciencia de la responsabilidad que asumo. Serán ustedes los testigos y aprenderemos todos juntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todos los testigos. A todos los testigos. el que puede cambiar sus pensamientos puede cambiar su destino. tenemos la intervención de un expresidente municipal el profesor Cántido López Reyes que va a tomar el gusto de una palabra. Vamos a recibirlo con vuestras y cariñosos esfuerzos. Gracias. Gracias. con el permiso de la mesa del subsidio Ciudadanos que a partir de hoy dejaron de ser autoridades Ciudadanos que a partir de este evento asumen esta gran responsabilidad de ser autoridades a nombre de los expresidentes municipales que es un equipo que estamos aquí que no están todos por diferentes situaciones algunos ya se nos adelantaron otros que no están trabajando fuera de municipio pero los que aún estamos aquí damos la cara queremos manifestar nuestro punto de vista el reto que asume el nuevo cuadro municipal nuestro municipio si no me equivoco a partir de la década de los cuarenta se ha reconocido obtuvo su acta de nacimiento como municipio tal cada uno de los ciudadanos empezaron a surgir como presidente municipal cada uno por su estilo la dificultad voy a hablar de tiempo porque en el tiempo es que depende mucho del tiempo para poder llevar a cabo los trabajos después de hablar del tiempo se habla de la capacidad la visión conocimiento habilidades individuales para poder dirigir el pueblo el tiempo era de un año hasta donde yo me di cuenta era muy difícil un año a partir de 1981 por iniciativa de un grupo que ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.